¡Ay! 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 ¿Qué pasó? Esperen, pues, ¿por qué...? Tranquilo, papi, tranquilo. ¿Cómo te llamas? Juan José. ¡Juan José! ¿A qué te dedicas? Estudiar y trabajar. Estudias y trabajas. ¿Qué carro tenés? Una Toyota. ¡Ah! ¡Ah! Empezaron a tragar gruesos estas mujeres. ¡Tiene una Toyota! ¿Y a dónde vivís? Arriba, en Río Negro. ¡En Río Negro! ¿O sea que vivís en una casa finca? No, tengo finca y un apartamento. ¡Ah! ¿Les pasó otra mujer? ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué las...? Es muy bajito. No me gustan los hombres bajitos. ¿Vení, papi, hacerte al lado de ella y yo una cosa? Pues... ¿De qué te gusta más o menos? ¡Altos! ¿Más altos? O sea, no, tampoco tan... Pero sí, más o menos. Creo que yo lo puedo abrazar bien. ¿Abrazarla y a ver cómo quedan? Yo creo que quedan bien, ¿no? ¡No! ¡Qué aprecio! Es Ave María, papi, ya que se me haya. ¡Ay! Mi amor, ¿qué pasó? No sé, no es de mi gusto. ¿Por qué? De pronto muy delgado. ¿Te gustan más cañañuda? Sí, de pronto. ¿Para qué? Para lo que se presente. ¿Cómo qué? No sé. De pronto con más porte. ¿Más porte de ahí? Sí. Papi, mostrale los abdominales. ¡Ay! La cosa cambia, ¿no? Eh... No. Para nada. Ok. ¿Tu vida, cómo te llamás? Eh... Alejandra. Alejandra, mi amor, ¿qué pasó? No, no. No es como de mi gusto. ¿Por qué? ¿Cómo te gustan? Más alticos. Más alticos también, pero está bien. Es que no iban tan lejos. Mi amor, pero él te manda a recoger en la Tochota. O sea, no te manda a recoger en el pica, sino en la Toyota. ¿Vos te imaginabas en una Toyota? Es una relación a distancia, ya mucho cacho, entonces no. ¿Por qué lo dices? Ya me ha pasado, entonces no. ¿Pero va a montar este cacho o él? Él. ¿Y usted nunca le montó los cachos? No. ¿Pero lo c***o mamá que usted nunca le montó los cachos? ¡Ay, ay, ay! Mentira, 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 mentira. La coloqué a temblarito. No, no, no. Mi amor, ¿cómo te llamás? Manuela. Ay... ¿Qué pasó, mi amor? Me gustan como más acuerpados. ¿Qué más? No, ya sí. ¿Solo acuerpados? Sí. No importa si tienen la cara ruda como yo. Mmm, que sean acuerpaditos. Y ya, pa' que la alcen. Mmm... Ya saben pa' qué, ¿no? Mi vida, ¿cómo te llamás? Lina. Lina, mi amor, ¿qué pasó con el flaquito? Lo veo muy niño. Venga, papi. ¿Cuántos años tiene usted? Veinte. ¿Cuánto? Veinte. Mi amor, está en la edad de c*** de uno y se carga pa' el otro en cinco minutos. Rico colágeno, pero... ¿Cómo, cómo? Rico colágeno, pero no. Nada, ¿negativo? No, muy niño. Ok, papi. Acájeme allá. ¿Qué pasó, mi amor? No me gusta el motilado ni la forma de vestir. ¿No te gusta el motilado ni la forma...? ¿Qué puedo con el motilado? Me gustan más acuerpaditos y así. Más... Todas estas mujeres les gustan... Papi. Mi amor, ¿cómo te llamás? Ana. Ana, mi amor, ¿qué pasó? Lo mismo, pues, me gustan un poquito más... Y acuerpaditos. Todas sacaron la misma excusa, papi. Venga, le digo. ¿Cuál es el consejo que usted lleva aquí? Pago esos colores. Al igual, tampoco era mi gusto. ¡Oh! Pero papi, pero llévate una buena experiencia que tienes que meterte al... Gym. Ah, bueno. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué puedo con él? No sé, como que la rayita aquí, como que va a ser muy malo, pero la cara no me convence. Venga, venga. ¿Y por qué no, mi amor? Porque no, no tiene cara de malo. No... ¡Ah! ¿Y por qué te gustan los caras de malo? Ah, porque hace más maldades. Ya es que a esta mujer le gusta que... Como venga, vamos a hacer algo, papi. Pero ¿por qué responde? ¿Cómo, mi amor? Yo con qué responder. ¿Cómo con qué? ¿Pero qué responder? A ver, vuelta. Papi, usted, ¿cuánto le da esta señorita de 1 a 10 de Cora? Siete. Siete. ¿Y qué falta para llegar al 10? Yo estar más alto. No, no, no. Pero estoy diciendo que vos, de gustos. No, no, no. De gusto. Más bajita. Más bajita, o sea, está muy alta para vos. A ella, ¿cuánto le da? ¿De 1 a 10? Es muy linda, pero no es un estilo de vestimenta. Es muy linda, pero no... ¿Y por qué? ¿Cómo se vistió? No, es que no sé lo que está mal. Está linda. Pero tiene un estilo muy diferente al mío. Ok. A la tres. ¿Cómo se te llama, mi amor? Alejandra. Venga, papi. A seguir, que si no le de pena. Alejandra. ¿Cuánto le da a Alejandra? Seis. ¿Por qué le dices tan poquito? Porque también es alta. Mi amor, a una... ¿Cuánto le das? Por ahí un 9. A esa ahí te gustó, ¿no? No, es bonita, es bonita. A esa sí la invitaría a salir. No, porque ya me despacharon, ya. No, pero... Puede haber una segunda oportunidad, no sé. No, no, segundo round no hay. ¿No? ¿Cuánto le da a la que sigue? ¿Cuántos años tiene? Que no escucho ahorita. ¿Cuántos años tiene usted, mi amor? 26. 26, papi. O sea, el kilometraje no está ni tan arriba, ni tan abajo. Colocarle que allí encima hayan 10, de un promedio de 10 a 20. ¿Cuánto le das? Ven, ven, ven. ¿Qué pasa? ¿Por qué haces cara? No. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos? No, no, no. Más o menos, más o menos, más o menos. Dos. ¿Y usted por qué ella le ríe? No, por nada. ¿Por qué ella le ríe? Por nada. ¿Tú le crees a ella? Sí, obvio. ¿De Cora? Sí, obvio. Bueno, él le cree. Papi, ¿cuánto le das a la siguiente? A la de Blisita Negra. Sí. Esa te encantó, ¿no? Yo creo que toda esa era la que más te encantó, ¿cierto? No, no, no. ¿Cuánto le das entonces? Mami, volteate para que te vea bien, pues para que te vea. Eh, un ocho. ¿Un ocho? O sea, ¿qué más te va gustando, Manuela? Sí. ¿A la siguiente cuánto le das? Un siete. ¿Qué pasó? No es mi estilo. ¿Y cuánto le das a la otra señorita? Siete también. Siete también. Entonces, de todas, todas, ¿cuál fue la que más te gustó? Entre la mona. No una, pero ahorita la galluda, entonces que vas a coger dos, tres. Vos con ese cuerpito que te va a alcanzar, ya María. ¿Con cuál? ¿Cuál es la que más te gustó de todas? La mona. ¿Manuela? Manuela. Entonces ya sabes, papi, ya está lista, gran para que le hable al interno. No sé, de pronto le copie. Gracias, papi. Tal vez. Chao, papi. Chao, papi. Chao, papi. Y nos vamos con el siguiente. Chao, papi. Chao, papi. Chao, papi. Chao, papi. Mujeres, ¿qué les pasa? Ustedes tienen esos estándares en las nubes. No. ¿Usted por qué hace dos pucheros? ¿Qué pasó? Nada. ¿Nada? No. ¿Cómo te llamas vos, papi? Sebastian. Sebas, ¿cuántos años tenés? Veinte. Veinte mujeres. ¿Y a qué se dedica? Soy trader y estudio ingeniería en software. Cuidado, ¿no? Es una carrera que deja demasiado billete. Mi amor, ¿qué pasó? No sé, no, es como... ¿No es tu tipo? Ajá. Ay, Dios mío. ¿Te gustó, eh? Mi amor, ¿qué pasó? De la misma edad no me gusta. ¿De qué edad te gusta más o menos? Que sean por ahí tres añitos mayor que yo, pero de la misma edad no. ¿Para que te enseñen a hacer qué? No, no, para eso, sino que... ¿Entonces para qué? Para otras cosas. ¿Para qué? Esta mujer se ve que es, mmm, de temer. Doña Manuela, me acuerdo de tu nombre por nada más, pero ¿qué pasó, mi amor? No, realmente no es mi tipo y tampoco me gusta la forma de decir. Sí, papi, yo creo que le metiste hueso, pero bueno. Mi amor, ¿qué pasó? Tiene un estilo lindo, pero no... No, esa carita no... ¿Cuándo? Que rompe muchos corazones con esa carita. Papi, entonces te están diciendo que no por lindo. ¿O es mentira, mi amor? No, no estoy diciendo que está feo ni que está bonito, simplemente no... No es mi estilo. ¿No quiere llevar cacho, entre comillas? La verdad, sí, ya lleva muchos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Mejor qué pasó? Muy neita. Muy nea. Muy nea. Muy nea. ¿En serio? Mucho, la verdad. Papi, nea, yo no le doy pinta de nea. ¿Usted le doy pinta de nea? No le doy nada de nea. Mi amor, ¿en serio por nea? Sí. ¿Cómo te gustan a ti, entonces? No, mamá, pues... Más aguevaditos. ¿No? Un poquito, la espada tengo que ser yo. Ya sabe que va a llegar cacho donde me está yo, ¿y? Mi amor, ¿qué pasó? La verdad, no me gustó mucho, como, la sonrisa. Papi, ¿sonríete? Está bien, pero ¿qué querés? No sé, hay algo que no me convence. Papi, hay que colocarse, ¿verdad, qué, entonces? Mi vida, ¿qué pasó, mi amor? Muy niño. Muy niño, pues, le das. Mi amor, ¿cuál es el problema? No, no, para cambiar pañales tengo bebés. A ver, María. Papi, hubo una nena que gustó de ti. ¿Ok? Atención lo que te voy a decir. Si la nena te gusta, le das el globo. Si la nena no te gusta, le das el globo. Ah, pero... Si no te gusta. Si no me gusta. Ok, entonces, es tu decisión. Pero antes... ¿Cuántos años tiene, mi amor? Veinte. ¿A qué te dedicas? Estudio Comunicación Social y Periodismo. Se ve interesante. Da una vueltica para que te pille, pues, también. A ver. Papi. Esa flaquita está talladora. Está buenísima. Mirarles el rostro angelical. Imagínate tus hijos ahí. Imagínate vos tener una hija con esa nena. Obviamente que te vas a complicar porque va a ser demasiado hermosa. Claro. Y vas a tener mucho gallinazo ahí. Tu hija. Parta por ahí, ¿no? Está bien, está bien. ¿Te gustó? Sí, sí. Entonces, no sé. Ahí tienes la... Tu eras y je la... ¿O no? Se... Ahí la tiene, papi. ¿Qué va a hacer? No, no, no. No, no. Venga, pero este me está bombita. A ver, pero es en la mano, pues. Papi, vení, 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 vení. Ya te la presenté allí. Y le vas a dar la mano así. Trátala con amor, papi. Cógele la mano. Sentí. ¿Estás nervioso? Un poquito, sí. ¿Por qué? No, todas las cámaras, tanta gente y todo eso. ¿Y qué pasa? Papi, imagínate un hijo así de calibre. Vos cuando me haces tener un hijo así de calibre. Cógele las manos, pues. Papi, vení, te enseñé. No, vení, te enseñé. Y la otra aquí. Tené ahí. Papi, mirale a la cara. Papi, esto es si ustedes quieren, ¿no? Sí. Vamos todos. Beso, 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 beso. Beso, beso, beso. Eh, puede ser en la mejilla, donde ustedes quieran. Ay. Ay. Gracias. Fue retirarse. Y nos vamos con el siguiente. Paso. ¿Qué es? Paso. En la Nacional de Chocolates. No. No. ¿Y qué estudias? Seguridad de salud y trabajo. ¡Ah! Seguridad de salud y trabajo. Papi, hasta allá. Ni los males les gustó. Mi vida, ¿qué pasó? Pues, qué sé yo. Lo mismo. No, 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 deja caer esa excusa. Voy a colocar, voy a colocarle zancos y ya. Vamos a hacerte cuenta que es el alto. Él es el alto. Le hacemos hacer la operación de Jefferson Cosi y queda alto. No. Ahí sí te gusta. No. No. Entonces, ¿qué no te gustó del parcerito? No sé. No, no es mi tipo. No. No. ¡Ay, Dios! Mi vida. ¿Qué pasó? Ya muy mayor, muy bajito y no me gusta cómo te viste. Uy, sí, soy esta paila de vestimenta. Venga. Mi amor, ¿qué pasó? Es que está muy adulto ya. El otro fue un niño y es... A ver, ¿cuántos años tiene usted? Sí. Veinticinco. Son seis años más. No. ¿De qué edad te gustan? Tres, cuatro años mayor que yo más, no. Ay, Dios mío. Mi vida, ¿qué pasó? Está muy mayor y la verdad no es de mi gusto. Venga, papi. A ver, volteate a ver si tenemos que... Papi, haga para allá, sigo hablando con usted. No. No. No, no. No hice que hacer un caso. Mi amor, pues le toca tomar esa sopita de papa y ya. Mi amor, ¿qué pasó? Está muy carebrusquito. Papi, ojo, nos toca a nosotros los feos. Papi, te dijo carebrusquito. O sea, a nosotros los feos nos toca conseguir plata en cantidad alarmante para que la cara nos coloque linda. Mi amor, ¿qué pasó? Está muy bajito. ¿En serio traje esa excusa de bajito? Sí, yo mido uno sesenta y siete. ¿Cuánto medí vos, papi? Sí, lo mismo, uno treinta y seis. ¿Uno treinta y seis? Esto es un hijo de nada. No, no. Por favor. ¿Cómo valís con el punto? Uno sesenta, uno sesenta, más o menos. Eso mido yo. Vení, vení, vení. Uno sesenta. Espérate, espérate. Espérate. El parcerito ahí dice, mide de uno sesenta, uno sesenta, papi. ¿Usted no sabe que son diez centímetros de diferencia? No, no. Pero es que uno sesenta, uno sesenta medio. ¿Uno sesenta? Sí. Papi, vení, hacerme un favor. ¿Esa dice la cédula? Espérate que no le pregunté a doña... ¿Qué pasó, Manu? Esa muy... Es de mi estilo y también esa muy carebrusquito. Muy grande. Papi, vamos a hacer algo. Vamos a demostrarles esta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mami, ¿qué pasó? ¿Y dos tronantes? Vamos a mostrarles estas siete mujeres, el hombre que se perdieron. Dale un movimiento de cintura bien... Porque vos te ves que a las tres de la mañana vos te llegas a... Una de estas mujeres y se enamoran de vos. Mostrarle el movimiento que tenés. Dale. ¿Qué le hubieras hecho? Dale. Ay, ay, ay. Papi, gracias. Ya. Ha, 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 ha.